¡Suscríbete al canal! Pero como pueden escuchar Está bajito, ¿verdad? Y también tenemos luces Las luces, ahí están Luces no hay problemas, ¿por qué? Porque consumen menos que el claxon y la marcha Entonces dice este muchacho que Pues tiene un problema de que le da Marcha Y a veces sí enciende Y a veces hace eso ¿Sí ven? Pero que si le sigue Que él si le mueve aquí Como que le acelera Como que a veces vuelve a agarrar Dice que a veces le tiene que abrir La tapa del tanque Y que con eso Hay veces que jala Hay veces mueve el manillar Y con eso vuelve a funcionar Pero creo yo que nada más Es problema del sistema de carga Posiblemente no esté metiendo carga Posiblemente tenga un falso No lo sabemos banda Pero en este punto La batería está Muy muy débil Y te das cuenta Porque pues claxon Toca muy querido Entonces pues de todo modo Le vamos a dar una checada Vamos a revisar primero Cuántos volts tiene esta pila Bueno banda Lo raro de este caso Es de que dice el dueño Que él consiguió una batería Prestada de una vortex La cual estaba jalando bien No tenía problemas Se la puso Y hace exactamente lo mismo Y ahorita estoy checando Y su batería Tiene 11.69 Debería de estar en 12.80 O algo así Esta moto está protegida Por GPS Y tiene GPS De nuestros compañeros De Instinto Bikers Entonces es probable Que el GPS Fue matando poco a poco La batería No es de que ellos hicieron nada mal Simplemente así son los GPS Cuando uno le mete GPS A su moto Con el tiempo Empieza a reducir El tiempo de vida De la batería Vamos ahorita A darle marcha Y no debería de bajar De menos de 9 volts Si baja Quiere decir que Posiblemente La batería esté mala Y en otro caso Pudiera ser que la marcha También esté mala Dale Baja hasta 3 Por eso no es capaz De girar el motor Entonces ahora Lo que vamos a hacer Va desde aquí Le vamos a meter Carga Le vamos a pasar Este corriente Y tenemos un cargador Que también es arrancador Y vamos a ver Que sucede Y aquí está Don Héctor Que va a conectarlo Y este es el cargador De baterías Ahorita que encienda Va a prender aquí Y nos va a indicar Si está buena o no La batería Si se bota este foco Quiere decir que no está Buena la batería Pero hasta ahorita Parece que le está Pintiendo carga normal Ahora Si ustedes quieren Acelerar el proceso Y solamente arrancarlo Presionan una vez Este botón Y se pone aquí En este motorcito Como de check engine Y lo que va a hacer Es de que Va a enviar Muchos volts Y va a provocar A que arranque la moto Entonces vamos a ver De entrada Vamos a ver Si el claxo mejora Si Entonces vamos Por el camino correcto Dale marcha Ok Ahorita está todavía Como baja Vamos a esperar Un poquito Dale a Don Héctor Como que baja mucho ¿No ve? Si ¿Será que la marcha Está también madreada? Que tenga dos problemas Por uno Puede ser Por eso se confundió A lo mejor De que Como comprobamos Nuestra teoría Ok Vamos a ver acá Cuantos volts Baja el multímetro Vamos a colocar esto aquí Miren Chequen Ahorita tenemos 14.80 volts Entonces ahí estamos Perfectamente bien Claxon se oye De maravilla Vamos a darle A marcha Baja hasta 9 Que opinas Nos vamos Por el rumbo De Batería o marcha Marcha Bueno vamos a hacer Una cosa Yo tengo todavía La duda De que esta Está muy Muy baja Y recuerda Que también El cargador Necesita estar Dice la regla Que en 30% Para que arranque Entonces vamos a poner Una batería nueva Y vamos a ver ¿Ya se botó? Ya Entonces algo está mal Con esta pinche batería Ya se botó Si Algo está mal Con esta madre A lo mejor Está como corto Vamos primero que nada A poner una batería Confiable Para empezar a Quitar cosas Del camino Y ver por donde vamos Porque si está Está bastante raro De que ya le puso Una batería Y sigue siendo Los mismos Si tomas Esto era lo que te hacía ¿Verdad? Ok Va que va Entonces vas a crear Una batería Y vamos a comenzar Nuestra investigación Ok banda Ya pusimos una batería Totalmente nueva Esta batería es nueva No tiene broncas Y vemos que aquí Tiene 12.12 Que es raro Porque esta batería Estaba ahorita En 12.80 Antes de ponerla Algo posiblemente Está en corto Pero pues vamos a ver Ahorita Dale marcha Baja 9 Y hasta ahí Se agota Pues estamos sospechando Que es muy muy probable Que la marcha Ya se le esté acabando La fuerza O incluso Está en corto Este Ya revisé Y en el motor Si existe tierra Lo cual está bien Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a quitar la marcha Vamos a poner una nueva Y vamos a ver que sucede Ok bandita Pues ya Este Compramos la marcha Y resulta que La original Aquí está el número De parte La original Solamente le queda A la 250Z A la Z negra A la RT200 RT200GP Y a la RT200 Ok Entonces este Del 2021 Entonces cuesta 1019 Ok La cosa es de que Nada más le queda Estas motos Y en la mayoría De las refaccionarias No la tienen Cambia Lo que viene siendo El dentado Nosotros hoy le probamos Una que teníamos Y no De lo que viene siendo El cuerpo de la marcha Se parecía Pero en el astreado Que es este Que está aquí Ahí es donde cambiaban Pues ya le pusimos La marcha Y vamos a ver La diferencia Vamos a dar Marcha Y ya no debería De estar haciendo eso Ok Tenemos 12.15 Dale Ahí está Vamos a ver Si mete carga También Estamos en 12.50 Acelera un poco 13 Como que si mete Pero para mi opinión Debería de estar metiendo 14 14.5 Y está en los 13 Y algo Entonces Si mete Pero según yo Va a tener problemas De estator Más adelante Porque batería Otra la podemos Descartar Pero puede ser Que el regulador Estator Posiblemente Más adelante Vayan a fallar Y tengamos Que hacerle un servicio Ahorita De momento Pues parece que ya Se solucionó Abre el switch Y ahorita Le vamos a dar Igual marcha Y ya no está Haciendo lo que Hacía hace rato Ok Seguimos probando Es muy importante Que siempre Prueben su trabajo Lo verifiquen Varias veces Porque Es desagradable Que traigan una moto Y pues se la lleven Exactamente igual Bueno Ya resolvimos El misterio De esta motito Ya vieron De que Los síndromas Que tenía Eran un poco extraños Todo indicaba Que era la batería Desde un inicio Y Resultó Que fue La marcha Una marcha También cansada O en corto Lo que hace Es de que puede Jalar tantos amperios Y empezar a dañar También a la batería Ya se le hizo La recomendación También al dueño De que cambiara Su batería Porque También ya se ve En mal estado Cuando le das Marcha Baja hasta 3 volts Y Eso yo creo Que ya Es síntomas De que ya La batería Está cansada Si se dieron cuenta Una batería buena Independientemente De los volts Que es lo que sucede Que cuando tú le das Marcha Baja hasta 9 Si pasa de 9 Es que ya tu batería Ya anda A medios chiles Entonces pues Hoy te paso Número 1 Para determinar Si es batería También la que ocupa O no Lo que va a hacer Él Le encarguen Que ahorita Pues la maneje Un rato O entre hoy Y mañana Y ya debería De estar cargada La batería Si la falla Persiste En ese punto Ya nada más Cambia batería Y ya está Ya el problema Inicial Ya lo extrajimos De raíz Y ya se puede Contento Con su motocicleta Hasta que vamos A dejar el video Nosotros somos Amigos de Piston Makers Chao